Alex, grabando Tengo poca pintura ¿Quiénes se fueron por la orilla hace un rato? Yo Igual Eso funcionó, vamos a aplicarla Entonces ¿Ustedes se van al centro o a la extrema derecha? Yo derecha ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú en derecha o en medio? En medio Entonces ustedes dos se clavan por allá igual Vayan cuidando la línea, que eso fue lo que pasó Háblese, no importa que los escuchen Háblese, grítese A la derecha, al frente, a la derecha, al frente, ya cruzó ¡Sale! ¡Vámonos! ¡Corriendo, corriendo, corriendo! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ata fuera! ¡Ata fuera! ¡Ata fuera! ¡Fuera! ¡Dale! ¡Ata fuera! ¡Ata fuera! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sale, fuera! ¡Uno, sale! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿A quién? ¡Chécamelo, chécamelo! ¡No, no está marcado, eh! ¡No está marcado! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Alsa la marcadora, sal por atrás! ¡Ay, qué pedo! ¿Quién me dio? ¡Ese cabrón de loco! ¡Quedan dos allá adentro! ¡Quedan dos allá adentro! ¿Qué pasó? ¡Ya fuera! ¡Ale! ¡No, estaba allá adentro, él! ¡Tú están rapeando! ¡Tu compañero te tiró! ¡Sigue, sigue! ¡No, le decía a él! ¡No, no tiene! ¡Sigue! ¡Gáchate! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Queda uno allá adentro! ¡Avancen, avancen, no se me quedan ahí! ¡Ah, pedo! ¿Dónde estás? ¡A ver dónde estás, llamo! ¡En qué parte! ¡A ver, está un nuevo coche! ¡A ver, está un nuevo coche! ¡A ver, está un coche! ¿Qué parte está? ¡Eh! ¡Fuera, o renta, mi, güey! ¡Atrás de la tabla nunca le van a dar! ¡Atrás de la tabla nunca le van a dar! ¡Atrás de cuál tabla! ¡Ah, ya! ¡Dale, mato a la marcadora! ¡Dale, juego! ¡Te marcaron, bravo! ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Juego, juego! ¡Seguros! ¡Vamos! ¡Puto, es ahí campero, güey! ¡Me di en la cara, güey! ¡Y ese mato! ¡Seguros, todos! ¡Seguros! ¡Iba a hacer esto, güey! ¿Eh? ¡Luis? ¿Eh? ¡Iba a hacer esto! Pero dije, no, ese ciego... Y le preguntan, Luis, me marcaron y me dice... ¡Carlitos, no! Sí, bueno, una cuestión. Sí, podrás tirar por la rendija, pero en sí no es muy legal. ¿Vale? ¿Por qué? Tienes que tener... Tu cara tiene que estar atrás del hopper siempre. Entonces eso es lo real. Esta es la más chica y mejor. Eh, una, dos. ¿Tú mataste a tu compañero de equipo? ¡Sí! Por eso, porque yo pensé que estaba... Si no está apuntándote a ti, no le tires, le tiras al que te está apuntando enfrente. Yo también le vi, güey. Yo le vi en la cabecita. ¡No confundí, güey! ¡Qué pedo me asomé! ¿Cómo van los equipos? Oye, yo te marqué, ¿no, Carlitos? No, o sea, yo también. ¿No lamentamos uno de equipo contra los... ¿Una partida? ¿Cómo? ¿Cómo? Si, obviamente, por eso, toquen los brazos, en las piernas, que si me estaba tirando el dock, sentí varios, pero pues, ya no. ¿Vale? Este, limpiense los hits, los que tienen en el pecho, en la espalda, revísense. Oye, a mí no me dieron ni en el día, fue la pura puntura. Ya. Revísense. Este, no estoy hasta seco. Aquí. A mí me da el trapito. A mí me da el trapito. ¿Me agarraste ahí? Eso está más. Ah, no se va. Güey, yo te limité a ti a otro. ¿Quién tiene que ir a recargar? ¿Quién tiene que ir a recargar? ¿Quién tiene que ir a recargar? Yo sentí varias tuyas, güey. ¿Pero qué? ¿Cuáles fueron estas? Yo dije, no, este ya no tienes ahí. O sea, nada más cuidarte al que te estaba tirando allá enfrente, creo que era él. Que vaya a recargar. Los acabas de aquí ahora. Es que escuché cómo le decretaba el avance. Te veo, te veo. ¡Brandon! Bueno, no, voy por pintura. ¿Quién más me falta pintura? Te juro que te di, pero te pasó todos por arriba, yo creo. Yo no sé. Voy a traer un pod en la mitad de acá. ¿Cómo vas de pintura, hija? Pues... A ver. Sí, tiene, ¿no? Sí, tiene, ¿no? No. Entonces voy por un pod. 22. Ok. ¡Muchacho! 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 No tienes la mercadona. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. ¡Muchacho! Porque... Dan me dio... Ahí. Aguas. Ya te voy a hacer una cosa. ¿Más? Te enojaste de que te estaban acriñando. No, güey. Es que... No, es que la prueba así, o sea... ¿Sabes qué? O sea, no veía de dónde me daban, güey. Y... Y me marcaron una... Y no, entonces no veo, güey. Entonces... Cuando te marcaron le das ahí, ¿no? Cuando sigo saliendo, güey, me siguen dando y dando y dando y dando. Eso sí ya no fui yo. Te metí dos vueltas, estabas adentro. No, por eso... O sea, por eso dije, güey. Salí por ahí, tú me dices en la careta. Cuando yo salgo... Te siguen tirando. Me daban de por atrás. O sea, cuando yo estaba en mi espalda, me daban de por atrás, güey. Yo, cuando... No, yo no sabía que estabas ahí. Yo ya iba a salir más, güey. No, me salgo más. Cuando descalificaron a Fer, yo dije, ya, ya. Ahí, ya no hay nadie. Pero estabas ahí todavía, Brando. Sí, güey. ¿Estabas atrás? Sí. Yo sé que nada más quedaba. Neto y yo, güey. Sí. O bueno, llénalo, llénalo. Me echas para también, Brando. A mí sí está buena la pintura, güey. Sí. La Record sale buena, güey. ¿Cómo... Así manejan la pintura? Si pinta chido, güey. ¿Así es pro juego? Este, la... Su ericidad, la dureza de la cáscara, y la... Qué tan... Qué tan brillante es la pintura. Sí. La amarilla está bien. No me gusta más esta. Sí, está muy difícil que no la veas. Inclusive en... En bosque. Sí. Sería padre, como en un bosque, así todo... Así jugamos. ¿En serio? Sí, así jugamos. Sí de frío y esas cosas. ¿Tú quieres bailar? En mi caso hay una fábrica abandonada. Es de que sí. Para traer todas las marcadoras y jugar. Checa... Checa si te dan permiso, cómo está eso. Sí. Porque luego también nos gusta. Antes íbamos allá por, eh... Por Palmar de Bravo, también una fábrica abandonada. Deseamos este CQB. Esto también supone... ¿Se supone bueno en el escenario? Vamos. Está padre ahí. ¿Viste? La fábrica de la mano que tengo al lado. ¿La neta no duele? ¿Quién es el camparnario o qué? ¿Eh? ¿La del camparnario? No, no. ¿Quién le falta, Careta? No, la fábrica. Ah, no sé. No sé, pero una vez se tomó un foto que fue ahí. Y le dije a Roy que era... ¿Dónde era? Le dije que era una fábrica. Le dije que... Le dije que... ¿Se minchó? ¿Se minchó? ¿Se siente? ¿No está nuestro equipo? Se desagrede. A ver, ¿quién le faltaba la pintura? ¿Qué? ¿Deja salir otra vez un parastamol para el domingo? Ay, ya está. Te lo debo. Es para reducir el peso de la vista. Sí, clofenaco para la inflamación. Che, güey. Puede estar en su equipo desagrede, güey, para que se complete. Me pegaste porque yo le pregunté. Le dije, ya no hay nadie ahí. Yo te he venido. Y yo digo, están de este lado. Nosotros cuatro, así fue vamos con todos. O sea, sí, ya lo sé, pero por miedo. O sea, cuatro contra... Cuatro contra todos. Cuatro contra todos. ¿Listos? Dale, este... Empezamos a cabo ya. Acá. Pero te rompan la chica. Dale, entonces... Muchachos, pasen de aquí al lado. Nos quedamos los... Cuatro. Los viejitos de este lado. Ya se las ganó Neto. Ya se las ganó Neto. No, Neto. Cómo va a salir de aquí. Mira, vamos. ¡Atruncamos!